El Tribunal de Sentencia de Santa Cruz adictó 12 años de prisión para el exfiscal del caso terrorismo y prófugo de la justicia boliviana, Marcelo Sosa, por los delitos de concusión y uso indebido de influencias, luego de valorar objetivamente las pruebas a certificales, documentales y periciales sobre los tipos penales presentados contra Sosa y su ex guardaespaldas a Juan José Laguna, decisión que saludaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que corresponde ya es exigir ante el Ministerio Público que ellos deberán cumplirlo de oficio, pedir la extradición del exfiscal Marcelo Sosa. Pero también no solamente de él, ha sido sentenciado lo mismo su operador de Marcelo Sosa, quien fungía como su asistente de seguridad, el capitán Laguna. Él ha sido sentenciado a ocho años de prisión. Entonces hoy lo que corresponde y exijo ante las autoridades judiciales que pidan inmediatamente, se ha trasladado el exfiscal Marcelo Sosa hacia nuestro país a cumplir esta sentencia. Me parece muy positiva, justa, es un trabajo que desarrolla el Ministerio Público. Yo lamentablemente nos hemos encontrado con un servidor público que no ha realizado adecuadamente su trabajo. Aprovechó una investigación que realizaba para extorsionar, para coaccionar a los imputados y procesados, y eso no se puede tolerar. Por lo tanto, me parece una sanción que está absolutamente enmarcada a derecho, y ojalá pronto lo tengamos aquí en Bolivia para que venga a cumplir su sentencia y deje de escudarse en ese argumento de que aquí hay una persecución política. Aquí no hay persecución política, aquí sí hay una persecución judicial abierta contra este señor y contra cualquier otro que realice ese tipo de conductas. Ese caso se abrió después que en abril de 2009 un operativo policial realizado en el Hotel Las Américas desarticuló una célula terrorista que pretendía armar una guerra civil para dividir Bolivia, la misma que estuvo liderada por el ciudadano húngaro-boliviano Eduardo Rocha, y el exfiscal Marcelo Sosa era el encargado de investigar hechos relacionados con este caso.